Kosei Murata viaja por amor. Parte 12 Kosei aprende a cocinar. Después de hablar con Nelson, Kosei ha pensado y ha decidido hacer caso de sus consejos. O sea que desde hace unos días Kosei es otra persona. Sale continuamente por las noches con sus compañeros de español o con los amigos de Inés o con los de Nelson. Se ha comprado una ropa nueva. No mira continuamente el email y no piensa en Mónica. En casa están muy contentos con el cambio, sobre todo Nelson. Kosei también ha decidido aprender a hacer una tortilla de patatas porque pronto van a venir unos amigos de Osaka y quiere prepararles una cena típicamente española. Victoria sabe cocinar muy bien y deciden preparar la tortilla juntos. Y así Kosei aprende. ¿Tenemos todos los ingredientes? Creo que sí. Tenemos huevos, patatas, cebolla y aceite. Muy bien, pues empezamos. A ver, pela las cebollas y córtalas en rodajas. Como en rodajas. Mira, así. Ah, vale, vale. Y ahora pon un poco de aceite en el sartén y fríe las cebollas. Mientras tanto yo pelo las patatas y las corto. ¿Tapo la sartén? Sí, tápala. Kosei baja el fuego que está muy alto. ¿Y ahora qué hago? ¿La cebolla está transparente? Bueno, pues echa las patatas y mézclalas con la cebolla y luego con el fuego bajito vas a removiéndolo todo. Así, muy bien. Tápalo un poco. Un ratito después, Kosei dice a Victoria, me parece que ya está. A ver, sí, pues ahora saca la sartén del fuego y escurre un poco el aceite. Eso es. Bueno, ahora bates los huevos. ¿Cuántos pongo? Como somos cuatro, pon cinco o seis. Voy a poner seis. Bueno, y ahora echas las patatas y la cebolla en los huevos batidos. Así, perfecto. Lo mezclas un poco. Eso es. Y pones un poco de aceite en la sartén. ¿Así? Exacto. No mucho aceite. Espera, espera. No eches las patatas todavía. Tiene que estar bastante caliente. Ahora, sí, échalo de golpe. Y vas apretando un poco la masa con esa espátula de madera. ¿Subo un poco el fuego? Sí, pero no mucho. Y ya le puedes dar la vuelta. Esperas unos minutitos y ya estará. Es súper fácil, ¿no? Sí, no es nada difícil. Oye, mientras acabas, voy a llamar a un compañero de clase un momento. Victoria deja solo al fantástico cocinero. Unos minutos después, la cocina huele a quemado. Victoria cuelga el teléfono y va a la cocina. Todo está lleno de humo. La tortilla es una masa negra, completamente quemada. Cosei no está en la cocina. Cosei, Cosei, ¿dónde estás? Aquí. Es que he ido un momento al lavabo. Anda, ¿qué ha pasado? Pues, que se ha quemado tu magnífica tortilla. ¿Y ahora qué? Tienes dos posibilidades. O hacer otra o invitarnos a todos a una pizza. Creo que prefiero invitaros a un sushi. Ahora mismo llamo a su silla. Me parece una idea perfecta. Comen muy bien. Y después de comer, todos se ponen a trabajar. Nelson tiene que terminar un trabajo para la facultad. Victoria tiene que estudiar para un examen. Y Grit tiene que ir corriendo a un laboratorio de fotografía porque tiene que revelar unas fotos que ha hecho esta mañana. Cosei decide probar el placer de dormir la siesta. A las 7 de la tarde suena el teléfono. Que despierta Cosei. ¿Cómo he dormido? Me parece que la siesta en España es mucho más corta. ¿Diga? ¿Victoria? Sí, un momento. ¿Victoria? ¿Te llaman por teléfono? ¿Diga? ¿Es usted Victoria? Sí, soy yo. Mire, la llamamos de Hospital San Pablo. Una chica Grit está ingresada en el hospital. ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado? Ha tenido un accidente, pero no es nada grave. Solo tiene algunos golpes, pero tiene que quedarse aquí hasta mañana. Ahora mismo voy. ¿En qué habitación está? De momento está en urgencias. Gracias por avisarme. Victoria está muy preocupada. Coge su chaqueta, el móvil y el bolso. Habla con Nelson Cosei. ¿Te acompañamos? No, espera de aquí. Os llamo enseguida. Victoria va en moto y llega enseguida al hospital. Va a urgencias, pero le dicen que Grit ya está en una habitación. La 324. Cuando Victoria entra a la habitación, encuentra a Grit en la cama con una pierna vendada y golpes en la cara. Está despierta. Está despierta. Hola, Grit. ¿Cómo te encuentras? Me duele todo. Victoria, absolutamente todo. ¿Te has roto algo? No, por suerte no. Solo son golpes. Pero tengo que estar aquí porque me he desmayado. Pero a ver, cuéntame. ¿Qué te ha pasado? Pues, al salir del laboratorio, he cogido un autobús. De repente, el autobús ha frenado, ruscamente, y me he caído. Me he dado un golpe en la cara y por eso me he desmayado. ¡Madre mía! Ah, ¿y te has recuperado enseguida? Sí, ha sido un momento. Luego, cuando me he levantado, me dolía mucho la pierna y el brazo. Y unos señores han cogido un taxi y me han traído hasta aquí. Bueno, tranquila. ¿Te duele la cabeza? No, ahora no. Me han dado unas pastillas. A ver, mueve un poco la pierna. ¡Oh, cómo me duele! ¿Pero la puedes mover? Sí, sí. Bueno, tranquila. Intenta dormir un poco. Voy a hablar con el médico. Es una chica. Se llama García. Doctora García Montés. Vale, voy a buscarla. Al día siguiente, Nelson y Victoria van a buscar a Crit al hospital para llevarla a casa. ¿Qué hambre tengo? Dice Crit en el taxi. Pues tenemos una mala noticia para ti. ¿Sí? Sí. José está preparando una tortilla de patatas en tu honor. ¿Y por qué no paramos y compramos la comida preparada? Es el fin de la parte 12. Si te ha gustado, déjame un comentario o un like. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.